Dios nos bendiga grandemente Dice así la palabra del Señor en esta hora Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor Para que no sea profimado el nombre de Dios y la doctrina Y los que tienen amos creyentes no tengan en menos por ser hermanos Sino sírvanle mejor por cuantos son creyentes y amados Los que se benefician de su buen servicio Esto enseña y exhorta Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que conforma la piedad Está envanecido Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad Que toman la palabra piedad como fuente de ganancia Aparte de los tales Podemos ver en la clase de hoy Que nos habla sobre la enseñanza La correcta enseñanza ¿Qué es la enseñanza para partir? La enseñanza pueden ser ideas Formas, costumbres Sabiduría que podemos experimentar a través de Enseñándole a los demás o dándole a entender a los demás Que en el fondo van creando una conciencia De la otra persona Por ejemplo Lo más simple, lo más básico Cuando a un niño Se le dice que no hay que comer algo porque es malo El niño a lo mejor igual lo va a comer Igual va a experimentar Pero va a tener esa enseñanza De que eso era malo Y en algún momento Alguien le va a decir al niño Comamos de eso que está ahí Y él va a decir No, porque mi mamá o mi papá me dijo que era malo Es decir Le compartimos una idea Un pensamiento a un niño Y ese niño lo hizo suyo Eso en el fondo de enseñar Pero ¿Por qué doy el ejemplo? ¿Por qué soy tan Tan enfático en la palabra enseñanza? Porque es clave Es clave para el día de hoy Para que podamos Poder crecer Poder instruirnos Para que podamos poder Ser beneficiados de la palabra de Dios De la enseñanza Bendita que es la palabra La que nos conforta La que nos salva La que nos ayuda La que nos guía Día a día Y Y hoy día tenemos una lectura Que habla sobre Comienza a hablar sobre el yugo de esclavitud Y Recordemos que los tiempos del apóstol Pablo Era muy común Tener esclavos Era muy común que habían personas Dentro del pueblo Del pueblo cristiano Dos tercios Dos tercios por lo menos Eran parte de la esclavitud De todo el pueblo Dos tercios del pueblo Eran Parte de la esclavitud Y eso significaba Que muchos de ellos Eran esclavos De los romanos En este caso O de otros imperios Que a lo mejor Se levantaron en su momento Y Y aquí quiero que Que podamos entender bien Porque Hoy día no hay esclavitud Hay esclavitud espiritual Claro Pero aquí está hablando De la esclavitud de personas Está hablando del Del esclavo Y el amo Hoy día no es así Hoy día Todos nosotros tenemos un trabajo Un trabajo que está regido por una ley Que está regido por el código Código es el trabajo Donde nosotros tenemos Nuestros deberes Nuestros derechos Donde podemos reclamar Si algo no nos parece Donde se nos paga lo justo Donde tienen que pagarnos Por obligación Cotizaciones O como usted conoce Leyes sociales Y eso significa Que hay Hay un mejor trato El trabajador No es como esclavo Pero si el ejemplo Sigue siendo el mismo Y habla que Dice Todos los que están Bajo el yugo de esclavitud Tengan a sus amos Por digno Todo honor Para que no sea Blasfumado el nombre De Dios Y la doctrina Es una enseñanza Que Dios nos da Que Habla de los amos Pero se refiere A los empleadores En este caso Dice que nosotros Tenemos que honrarle De alguna Y como lo honramos Nosotros No diciéndole Oh el jefecito O llevándole un regalo No Sino que Haciendo bien Lo que a mi me corresponde Porque así Porque así también Yo predico La palabra del Señor Así también Yo doy testimonio Así también Yo hablo De lo que yo soy O imagínese usted Que usted sea El complicado del trabajo El conflictivo del trabajo O usted sea El chismoso O la chismosa del trabajo Usted sea La persona problemática O el problemático De la empresa Eso significaría Que a lo mejor No estamos reflejando A Dios en nuestra vida Que no estamos Marcando Con nuestra vida espiritual Como conocedores De la palabra del Señor Sino que simplemente Estamos siendo Un problema O una complicación Siendo que Dios nos dice Que nosotros Debemos honrar A nuestros amos Pero eso no significa Matarnos por la empresa Eso no significa Darlo todo Por la empresa Así Dejar todo de lado No Significa hacer bien Lo que a nosotros Nos corresponde Hacerlo con amor Hacerlo con alegría Con gozo Con bendición Para que seamos capaces De bendecir al otro Y así también Nos bendigamos Nosotros mismos Es lo que Dios pide Es lo que Dios espera De cada uno De nosotros En esta hora Además Añade algo más Que es bien relevante Dice Ya lo que tienen Amos creyentes No lo tengan en menos Por ser hermanos Sino sírvele mejor Por cuantos son creyentes Y amados A los que se benefician De su buen servicio Esto enseña Y exhorta Eso dice Si trabajamos Con hermanos nuestros Si somos empleadores De hermanos nuestros Con mayor razón Servirle mejor Porque así Más demostramos El amor del Señor Entre nosotros Y no porque seamos hermanos Significa que no vamos A hacer bien las cosas O que vamos a fallar En el fondo Lo que Dios nos está diciendo Que nosotros Con nuestro trabajo También honramos al Señor Y luego Tiene una segunda parte De lo que hemos leído Hoy Que tiene relación Con la piedad Y Y aquí Habla un poco Sobre como nosotros Es lo mismo Tiene relación Con la enseñanza Que nosotros debemos tener Ya tenemos la enseñanza De que debemos honrar Y bendecir A nuestros amos A nuestros empleadores En el día de hoy El que está estudiando A sus profesores El esposo A la esposa También podríamos decir Los hijos A los padres En general Pero también Habla de la piedad Esta enseñanza Debe ser con piedad ¿En qué se refiere La piedad? Cuando alguien Muchas veces Confundimos un poco Decimos ser piadosos Como ser así Como tranquilito Como somos calladitos Como que no molestamos nada No simplemente Eso es ser piadosos Ser piadosos Significa Saber bendecir Al otro Y por eso El apóstol Pablo Le habla Y le exhorta Timoteo Le dice que se aleje De las personas Que son avaras De las personas Que andan en busca Del dinero De las personas Que solo le interesa Hacer negocio De la fe De las personas Que quieren hacer Solo su voluntad Y no quieren hacer La voluntad del Señor Por eso le dice Si alguno enseña Otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Que la doctrina Que conforma La piedad Está envanecido Nada sabe Y delira Cerca de cuestiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen envidia Pleito Lefemia Malas sospechas Disputan necias De hombres corruptos De entendimiento Y privados De verdad Que toman la piedad Como fuente De ganancia Apártate De los tales Le dice El apóstol Pablo Timoteo De todas Estas personas Que su enseñanza Quiere ser diferente Que quieren Revelarse A los amos Por decirlo de alguna manera A los empleados Que quieren Que todos los beneficios Sean para él Que quieren solamente Ganar Pero Pero Siempre lo lleva El plano espiritual Siempre lo lleva El plano importante Para cada uno De nosotros Y el apóstol Pablo Le dice A Timoteo Aléjate De las personas Que hacen el mal Aléjate De las personas Que tienen envidia Tienen rencor A las personas Que quieren Quieren solo Para ellos Que quieren ser Solo bendecidos Que nadie más Que son egoístas Que son ladrones Que son adúlteros Aléjate De todas esas cosas Y tú Enseña la verdad Enseña la piedad La piedad Significa Seguir a Cristo Amar al prójimo Bendecir al que corresponde Honrar A los que están Por sobre nosotros Para ser bendecidos Y para que nos vaya bien En esta tierra Es lo que Dios Nos exhorta Lo que Dios Nos enseña En esta hora A cada uno De nosotros Que sea Una hermosa enseñanza En cada uno De sus corazones Y que Dios Les bendiga Grandemente Nosotros Cual alto monte Vaya a escalar Con el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte Quebró el poder De la muerte Y tus promesas Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu Te és una hermosa La muerte